Le voy a hablar a Cavani. Te equivocaste feo, Cavani. Ni olvido ni perdón. La hiciste mal. Usaste a Boca. Jugaste con la ilusión de millones de hinchas que tiene Boca en la República Argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque ya la otra vez fallaste a tu palabra cuando le habías dado el sí a Riquelme. Pero aparecieron los goles en Manchester, un contrato fabuloso. Entendible. Pero en esta no. Porque el que agitó la negociación fue tu representante que lo llamó a Riquelme. El que fogoneó a la prensa uruguaya muy respetable fuiste vos, Cavani, diciéndole que le habías dado el sí a Boca. Hubo mucha gente que se ilusionó con verte colgado de ese alambrado que alguna vez se colgó en Manteca Martínez. Boca te dio todo. Hicieron silencio desde Riquelme y el Consejo de Fútbol. Las negociaciones siguieron adelante. Lo usaste a Boca para tratar de promover una oferta de Europa. A ver, tu nombre prestigiaba el fútbol argentino. Ahora, tu rendimiento, al menos para mí, mucho no me dice. Si equipos de la segunda y tercera línea de Europa no te están llamando, por algo será. Pero vos usaste a Boca. Se te daba el contrato que pretendías, por el plazo que querías. Se te consiguió una casa en Norddelta. Pediste la cancha de pádel y hubo que construirla. Se te dio todo, Edison, Cavani. Se te dio todo. Y finalmente dijiste que no. Usaste a Boca. Pero algún día, algún día, cuando pase el tiempo, cuando bajemos decibeles, cuando las aguas del fútbol argentino se calmen, cuando tu nombre ya no resuene, a lo mejor, dentro de muchos años, caminarás por Buenos Aires. Y vas a pasar inadvertido. Esto te lo aseguro. Si hubieras jugado en Boca, Cavani, nunca hubieras caminado solo. ¡Fuuuuh!